Y un hombre fue fuertemente golpeado y despojado de sus pertenencias, esto por asaltantes en la colonia Villas Universidad de Torreón. Los hechos ocurrieron sobre las calles Asturias y Madrid, donde según testigos el hombre se dirigía a su hogar después de una jornada laboral. Cuando un par de sujetos lo atacó, lo empezaron a golpear y después le quitaron su celular y unas pertenencias de valor. A este lugar acudieron paramédicos, sin embargo el afectado ya se había ido por su propia cuenta a un hospital cercano para ser atendido, por lo que esperan que haga la denuncia. Gracias por ver el video. Tonya Rivera de 40 años de edad y Lisbeth Cervantes de 17, madre e hija. Además, otros dos tripulantes fueron llevados a un hospital para su atención médica. Bueno, pues muy triste estas imágenes que acabamos de ver. Agradecemos a quienes se comunican con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp. Dice, buenas tardes Ruth, ¿podrían mandar saludos a mis hijos Abizaid y Marjorie de Sousa? No. No, no, no. Marjorie en su día de peinados locos y nos manda ahí una fotografía donde, ¡ay, qué originales! Ahí están, yo creo que así me voy a venir el día del niño. Pues casi, créame que casi así me voy a venir. Ya sabrá usted por qué. ¿No los tenemos? ¿No tenemos el WhatsApp? La imagen de estos pequeños, si no la pueden switchar, chicos. Ok, bueno. Mientras seguimos leyendo mensajes. Hola, buenos días. Disculpenme que los moleste, pero como soy fan de su noticiero, quisiera ver si me podrían dar el número del teléfono de la presidencia de Francisco I. Madero. Lo he buscado en internet y no lo encuentro. Ahorita lo checamos y con gusto se lo proporcionamos. Oye, ¿tenemos todavía boletos? ¿Tenemos todavía? ¿De Tatiana? Claro que sí. Tenemos dos pases dobles para que usted se siga comunicando con nosotros. Nos deje su mensaje. Fíjate que deberíamos de regalar dos hoy y dos mañana y dos el viernes. Mejor dos jueves y dos viernes. Bueno, está bien. Es miércoles apenas. Y bueno, por otra parte, mire, algo muy importante. Se solicita donación de plaquetas B positivo para el señor Juan Florencio Martínez Muñoz. Donación de plaquetas B positivo para el señor Juan Florencio Martínez Muñoz. Él está internado en la cama 314 en la clínica 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Si usted puede apoyar a esta familia, le agradecerán que se comunique al 87. 75, 70, 70, 56. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!